Hola, buenas tardes, mis lindos suscriptores. Aquí nos encontramos hoy con Yulisa. ¿Qué tal, Yulisa? Bien. ¿Has estado bien? Qué bueno. Mira, fíjate que mis lindos suscriptores estaban preguntando de qué les pareció lo lindo que hiciste con lo que hiciste de Anita. ¿Te acordás? Qué lindo. Todos están felicitándote, ¿verdad? ¿Y qué pasó ese día? Es que la... es que la... la camionera lavando, no me acuerdo cómo se llama, la... ¿La otra muchacha? ¿Youtubera? Sí, la... la camionera estaba bailando y a ella la empujaron. Ah... Yo... no me dijo... me dijo a ella, ella no me importa que sea enfermita, pero... 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 pero si yo lo voy a estar, te voy a ver, que sí. Fíjate, no tuvo ella en que sea, ¿verdad? ¿Compasión o...? No, yo... yo... yo la tenía así... la tenía así en duro y no la sol... no la soltaba. No la soltaba, ¿verdad? Sí, yo iba a saltarla. Fíjate. Me la soltaba, yo la jale en duro y iba para la calle, más para acá la llevaba, más para la calle. Y... y ahí llamó Silvia a la policía. Fíjate, mejor, ¿verdad? Porque fíjate que... Sí, Silvia le llamó a la policía. Le dijo que aquí no tiene que venir a la plaza porque... eh... si anda aquí en la plaza grabando, no va a apretar. El propio venía a la plaza. Y ya está poniendo que se carabar. Sí, mira, a ver, que da... da tristeza, ¿verdad? Que la hayan agarrado así a la anita, ¿verdad? Y qué lindo de tu parte que fuiste a ayudarla, ¿verdad? Él te dio valor. Sí, ya me dio a otro monte de verga, me dijo, a que ve que anda aquí, me dio a monte de verga. Sí. Porque metiste a la anita, me dijo. No, lejos de eso la defendiste, ¿verdad? Qué lindo. Ese es un valor de acción, ¿verdad? Qué lindo. Pues te felicito de antemano, ¿verdad? También de mi parte está de que yo te felicito porque fue lindo eso de que le pudieras defender, ¿verdad? Porque acuérdate que nadie merece. Nadie debe defender porque es una enfermita. Cabal. Y nadie merece de que le hagan eso, ¿verdad? Ni una buena ni una enfermita, ¿verdad? Así es que nadie merece salud. Nadie merece de que se le haga algo así, ¿verdad? Así es que... Pero me gustó eso de tu valentía, ¿verdad? Que la pudiste ayudar, ¿verdad? Qué linda. Habíamos donde él te leo, aparte de la anita, nadie quito meterse. Nadie le ayudaba. O yo con reina le jalábamos, con reina le jalábamos, tío. Sí, con reina también, que ella ayudó, ¿verdad? Sí, yo, y a mí me dijo, jalémosla como cuando me la vamos a soltarle, me dijo ella. Él ahora las patas y yo las le doy las manos porque no soltaba. Y después era mayor. Fija, la anita. Aquí le da un chindondo, aquí un chindondo. Tanto que le alobe a el pelito. Y le va a la policía, iba a quedar atendida. Y le dijo, el policía que tenía como que iba a bailar. Pero cuando venga, solo que la mamá la estuviera viendo. Osepándola y cuidándola porque no la vaya a parar por detrás, la mujer le... Ajá, es cierto, porque hay veces, ¿verdad? Puede correr el riesgo, pero hay que pedirle a Dios. Pero nos gustó tu valentía, ¿verdad? Yulissa, qué lindo. Y reinita también, ¿verdad? Que les ayudaron entre las dos, ¿verdad? Porque qué feo, ¿verdad? Ese día... ¿Y qué fue? ¿En la noche? ¿Allá o allá del otro lado? En el portal, güey. En el portal. ¿Quién en el portal? Que Anitta estaba bailando y la empujó ella, la empujó. Ay, por eso, vea. Ella se molestó, quizás. ¿De que alguien la empujó o los que estaban bailando? Ahí lo... Todos lo empujaron. Fijate. ¿Y contra Anitta la agarró? Sí. Y Anitta no le había dicho nada. Fijate, qué feo. De repente, ¿verdad? Pues hay que pedirle a Dios porque uno se mete así de repente en problemas, ¿verdad? Pero no puede ser, ¿verdad? Pero me gustó tu valentía, ¿verdad? Que le pudiste ayudar y la pudieron... Y todavía la fueron a la delegación. Sí, pues fue una... Yo dije que... Ella llegó a tener para comer a Anitta. Pero a las dos soldados. Ajá, vaya, gracias a Dios. Porque uno no le desea el mal a nadie, ¿verdad? Pero mejor respetar, ¿verdad? Hay que tenernos un respeto. Porque si tenemos el respeto, pues podemos convivir en paz, ¿verdad? Y eso me encantó de ti. De que, pues... Me preguntan a mí los lindos suscriptores de qué bonito que pudiste actuar en esa forma, ¿verdad? No tuviste miedo ni nada de eso. Vea, ayudarla, ¿verdad? Porque lo bonito tuyo es que la ayudaste. Dime una señora, vaya a ver que le están pediendo a Anitta, digo. Y salgo yo en guinta, yo pensé que era alguien, ¿era? Y salgo en guinta a ver quién era el Anitta, sería el niño de la tortura de la mujer. Dios mío, ¿verdad? Qué feo, gracias a Dios que aquí estabas vos. Porque, fíjate, yo me di cuenta también de ese video, que había bastante gente y nadie se metía. Nadie quería meterse, ¿verdad? Que te ríe. Pero gracias a Dios que ahí estabas tú, ¿verdad? Diosito te escogió a ti y a Reynita, ¿verdad? Que la pudieron defender. Porque, mira, eso es peligroso porque lo agarren a uno del pelo, hasta le hacen pelota a uno. O le puede dar algún dolor de cabeza. Un rato como que quedó con dolor de cabeza a la Anitta, ¿verdad? Estoy llorando. Sí, eso es cierto. Pero ese dolor, hay veces se viene hasta la frente. Son dolores que a uno como la halaron con fuerza, ¿verdad? Pero qué lindo que vos ayudaste, ¿verdad? Le pudieron desatar las manos. Sí, la podemos... Pero ella tenía colorado teniendo, nos faltaba. ¡Ay, no! Yo le hice así, ve, para que nos faltaron, nos faltaban. Fíjate, o sea, que ella tenía como bien prensado. fíjate pero no eso nosotros tenemos que tenemos que tener este cuidado de que nadie verdad tiene que pelear vea tenemos que estar en paz tranquilos aquí verdad aquí en el parque nosotros tenemos que estar tranquilos verdad porque aquí no se viene a pelear verdad se viene a estar en paz a bailar tranquilo vea a bailar alegre verdad como todos pero qué feo verdad por esta lanita también porque quedó malita pero me encanta lo que hiciste tu buena acción verdad que dios te va a recompensar por esa bonita acción verdad yulisa gracias porque lo hiciste con amor verdad para ella verdad y qué lindo y pudiste este cómo se llama y reinita también te ayudó vaya gracias porque si no hubiera habido más que le ayudaran más le hubiera dolor de cabeza a ella porque como bien prensado el pelito lo tenían verdad y eso es lo lindo que vos tuviste esa valentía de qué lindo qué decís que te gusta ayudar te gusta defenderla de tener ese valor de qué lindo eso me gusta tu niño estudiando estudiando yo lo mañana o lo mañana voy a estudiar estudiando un trabajo de casa y como constantemente ya van a hacer el desfile del 15 van a ir a desfilar pero el que va a salir a la policía qué lindo verdad le van a le van a poner trajecito como el que quiere salir a la policía mi mamá la va a traer qué lindo verdad así que qué bonito y adónde va a desfilar cerca de tu casa va a venir a una escuela adentro de la escuela qué lindo qué bonito se va a ver tu gustavito también verdad así que el bonito porque él va aprendiendo todos esos valores verdad del 15 de septiembre yo le iba a vestir de indio pero no quiere de indio él no quiere de indio qué bonito también verdad porque qué bonito le van a comprar el trajecito se lo van a mandar a hacer mi mamá la copa ahí en el cuartel ya hay unos trajes ya hechos verdad qué bonito pues sí me alegro porque ya va a ser 15 de septiembre verdad y eso los niños todos salen a desfilar verdad conmemoramos aquí la plaza libertad verdad qué bien lindo verdad nuestros símbolos patrios verdad de la plaza libertad pues eso es lo que a nosotros nos gusta verdad pues me alegra yulisa porque tiene ese bonito valor que no se te pierda ese valor porque de ayudar a los demás es lo mejor que podemos nosotros ayudar verdad es lo más lindo que tenemos porque tratamos de ayudar a alguien que está en necesidad y meterse pero ella tuvo ese valor y bien linda porque tuviste esa valentía verdad y diosito te va a recompensar en eso verdad porque te da ese valor de ayudar en el momento verdad cabal adecuado necesitado qué lindo pues eso nos parece oíste yulisa y seguí así porque es bonito que digamos cuando veas una necesidad metete verdad una necesidad de ayuda es bueno meterse vea porque uno no porque uno quiere ayudar a sus amigas vea es cierto qué decís así más o menos que a vos te gusta me gusta ayudar a la gente que no gusta que esté riendo me gusta defenderla defenderla ayudarla en el momento vea cuando se puede uno ayuda vea y no también andar haciendo uno escándalo también sin necesidad mejor apartarse vea y eso me gustó esa tu valentía que tuviste vea yulisa que fue bien lindo vea pues me alegro yulisa porque tuviste buen valor verdad y diosito te va a ayudar te va a recompensar porque y siempre siga haciéndolo así verdad cuando de una amiguita alguna persona mayor verdad o joven usted ayude porque es un bonito valor que uno se tiene siempre con precaución siempre porque hay gente de que es malintencionada pero dios quiera que siempre dios la acompañe verdad porque a ella le gusta ayudar y eso es lo bonito yulisa verdad así que me alegro de que vos hayas tenido ese valor y que diosito siempre te acompañe verdad porque cuando vea así de las demás amiguitas métase verdad en querer ayudar verdad amablemente vea y si hay algún problema mejor alejarse algún problema pero si se puede quitar a la persona que no estén peleando también hay que evitar hay que ayudar a las dos a las dos partes decirle no aquí no se viene a pelear traten de estar en paz verdad se viene a bailar a platicar a vivir en paz verdad pidiéndole a dios verdad por todos aquí ellos nos vigilan si este la hicieron que se reconciliar cabal cabal que es lo bonito verdad el señor también me da su opinión verdad que bien bonito y uno lo mira vea si las autoridades pues ahí están andan presente vea cabal cabal no si gracias gracias pues así vea vemos a yulisa que ella bien linda verdad tuviste ese amor esa valentía de poder ayudar en el momento vea adecuado a anita vea que dios te bendiga verdad yulisa porque es bonito siempre actuar así verdad tratando de ayudar a los demás cuando usted pueda ayude siempre diosito te va a bendecir verdad y te va a ayudar porque nosotros tenemos que ser así vea unidos con los amigos y familia vea verdad vaya pues gracias yulisa dios te bendiga y